Mezcaleros, mezcaleras, mezcalerosas, empoderadas sobre todo, ya estamos listos para grabar. Vamos a grabar el especial del Pride y tenemos aquí a Ramona Pistolas. ¡Qué emoción! Regresar aquí, qué emoción. A tu casa es como el regreso de la Mendoza a Televisa. Sí, dicen que no siempre regresa a donde fue feliz. ¡Qué padre, eh! Que ahora coincidamos aquí. Ya sé. Porque vamos a hablar del Pride, este especial que tenemos. Pues muy bonito, ¿no? Entonces vamos a ver qué decimos. Estuvo chido. No, está chido. Bueno, quién sabe. A ver si va a bozada se nos ocurre, ¿no? Ando por mí, pues. No importa cuándo escuchen esto. Ok, ¿te lo pierdas? Mensajito alienígena. Gente, ¿cómo están? Yo soy Ramona Pistolas. Es un placer y dos orgasmos estar aquí de invitada con Mezcal Rosa. Neta, qué producciones, qué showsazos nos aventamos. El cotorreo del backstage está todo amazing. Síganos. Tengo un mensaje muy importante para ustedes. Es... Espérame, estoy sintiendo algo. Estoy sintiendo amor, conexión. Y sí, me conecto amor, ok. Ok, me están diciendo que sí, que tienen que seguir a Mezcal Rosa en todas sus redes. Por favor, Mezcal Rosa Producción. También síganme a mí. Ramona, guión bajo pistolas. En Instagram, TikTok, Twitter. Facebook no, porque me banean a cada rato por decir malas majaderías, dicen. Este, pero en cualquiera de esas redes me pueden encontrar. Síganme, pero en la calle no, porque me asusta, por favor. Este, y pues, nada. ¿Qué? Amor, conexión, sí, síganos. Hay mucho chupe, mucho mezcal, mucho cotorreo y mucha... Porque eso somos chingados. Y bravo, bienvenido al M3Prize. Chingados. Adiós. 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 Dedélo que me regaló un vestido de show. Y yo no sabía que era gay. Él se tuvo que ir de Costa Rica justo porque era gay. En esa época, esas generaciones sufrieron mucho. Hoy, ustedes están aquí representando a todos los antepasados que no pudieron decir, soy gay y estoy orgulloso de ser gay. Bueno, aquí estamos en el bright, atrás, detrás del escenario. Y aquí es donde normalmente se reúnen para catering, para camerinos, etc. Y bueno, pronto, Valeria. ¡Gracias!